La norma aplica para licencias de construcción emitidas a partir del 1 de enero de 2022, es decir que por ahora no influirá en los precios de las viviendas que están en el mercado. Esta ruina o amenaza de ruina debe tener causa en errores en los diseños, problemas en el suelo, deficiencias en los materiales de construcción o falencias en el proceso constructivo de la edificación. La póliza no cubre daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio después de haber sido expedido el certificado técnico de ocupación. Tampoco fallas por incendio, terremoto, inundación, azonada, motín, explosión y en general por agentes externos. A partir de la entrega de la unidad inmobiliaria, ese comprador y sus futuros adquirentes tendrán una protección patrimonial durante 10 años. Las aseguradoras creen que el máximo que podría significar el costo de esta póliza está entre el 1 y el 2 por ciento del valor del inmueble. Los constructores proyectan que las primeras viviendas que tengan esta póliza estarán listas a finales del segundo semestre de 2022.